Rosa Pereira es el defensor que más goles hizo en gimnasia y eso que no ejecuta penales Venía Facundo Saba, ¿qué le pasa en la mano izquierda al zurdo mediocampista? De gimnasia es Grimara Plata mientras la tiene Troglio Una fisura en su muñeca, en uno de sus huesos Allí estaba recuperando Morigi, la pelota que venía en poder de Méndez Aquí estaba Negas, primer marcador central del equipo que dirige Piazza Viene para el Chino Sandorá, Herrera acompaña por el sector derecho La viene pidiendo Morigi, también la estaba pidiendo el turquito Usain Prefieren jugar con Méndez, allí está Méndez Aquí está el Pacha Cardoso que es el capitán del club atlético Vélez Árfil Troglio se quedaba a mitad de camino, tocaba el turquito, ya la toca Kams Y ahora Morigi, se viene Vélez, Morigi quiso cambiar con Bacedas Luego del rebote, allí está intentando sin poder Saba Este es el turquito, aquí viene Cristian Bacedas Se viene Vélez que por primera vez en la noche va a pisar Sosa levanta la mano, Guillermo ya está llegando a la área También está llegando Romero, allí va Chira A ver, con él está Sosa, le va a quedar Romero Se la lleva Morigi Corre el turco, bien parado Cufre fue el que había salvado Intenta la rosa, intercepta Bacedas Morigi, Cristian Bacedas Quiere contraataque para Vélez La está pidiendo el Pope, ya viene Herrera, viene Herrera, viene Herrera Allí está Herrera, se desespera, pero ahí va a ir de Kamsan Esteban Salva a Lobo Herrera, que lucha Romero la tiene, señoras y señores, Morigi Patricia en posición adelantada Kams en posición adelantada Tiro indirecto para Gilasia Estaba en posición adelantada, se había anticipado bien Morigi para abrir sobre la derecha De todas maneras Kams, cuando pica ahí, está en posición adelantada Clarita Digamos que por gimnasia Se agrupa abriéndose bien a la derecha El número 8 Troglio La rosa Juega más metido hacia adentro Saba y se tira hacia atrás Romero Queda a media punta Guillermo Y de punta a punta Sosa La rosa Troglio Intentaba Romero Se la lleva Cristian Baceda sigue Baceda se lleva Baceda Baceda Cerquita Cristian Qué fuerte que le pegó a esa pelota Baceda La tomó picando Parecía que se metía por el ángulo superior derecho del arco de noche Que de todas maneras va hacia ese lugar Ahí está Cer Esteban Cer Esteban que lo busca Sosa Chiraber Mientras cubría Banegas El surdazo tratando de meter el contraataque con el turco Pereira Se viene Cristian Baceda Aquí le patricio Sigue Baceda 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 Morilli Morilli Viene el turco El turco Gol de Cando El gol de Riera No Baceda tampoco pudo Los tres solitos Y se lo comió Baceda Realmente Banegas Méndez Banegas Morilli Usain Banegas Banegas Méndez José Luis Félix Le decíamos Estrobio que toma algunas ventajas Esta es la posibilidad que se le presenta a Vélez Allí va Asad Cruza la pelota Por delante del arquero No pudo dominar la Baceda Que pasó por las piernas La pide dueña La tiene Sosa Guillermo Aquí está Guillermo Sigue Guillermo Falta sobre Guillermo La infracción la cometió Usain Eso es lo que marca el Internacional Ángel Sánchez La Rosa La quería Troglio Salvaba Baceda El turco Baceda Morilli Acompáñate a su derecha Herrera Sigue Morilli Aquí está Herrera Hoy desde el comienzo en Vélez Herrera Cabecea solo Camps Elige mal el palo Porque el arquero estaba de la mitad hacia allá ¿Ven? De todas maneras muy bueno lo de Noce Ahora comienza a comprometer mucho más seriamente El arquero contrario El conjunto local Casi 25 minutos de este primer tiempo Vélez y Gimnasia continúan 0 a 0 En el anticipo de la cuarta del clausura Guillermo Barros Equeloto Cruza alegro Vanegas Slim vio el ticket de Vanegas Saba que quiere y no puede por ahora con Herrera Vanegas se entorpece Por eso se la lleva muy bien Saba Y ahora se viene el lobo buscando el primer gol de la noche Este Saba, Saba, Saba ¡Ahhh! Te lo comiste Allí va Saba que está llegando hasta el fondo Le pega fuerte Un poco para que la toque Romero Que venía de frente hacia esa pelota Sale demasiado fuerte Ese balón no lo puede tocar nadie A veces se equivoca Vanegas Y le da muchas ventajas a los contrarios ¿No? Pereira Usain Herrera Morigi Sandoná Continúa Sandoná Lo va a buscar al turco Cufre la marca Mano del turco Mano del turco La rica no se arribo Y va con los brazos levantados Uno de ellos Gira La pelota le pega a la mano Y le queda acomodada La jugada es muy pero muy curiosa Porque Tiene muchas espaldas Está intentando para que no haya grima la plata El jugador La rosa Morigi lo persigue La rosa Lo va a buscar a Sosa La revinta Vanegas Ahí lateral Que favorece al conjunto Visitante Ariel Gustavo Pereira Es el único jugador de gimnasia Que está actuando como titular Que tiene tres tarjetas amarillas Los otros dos Cavallo Y Gugliel Mimpietro Están en el banco De los suplentes También tienen tres Ganaba Cardoso Méndez Falta de Cardoso Sobre Guillermo Barros Esteloto Amonestado Cardoso Primero amonestado En López Y le muestra Cardoso Al lado Usain lo sacó a Guillermo Está Cardoso Otra vez Con Guillermo Barros Estelota Hablando Ahora chocaron Cardoso Y Barros Esteloto Barros Esteloto Parece que hubiera Recibido una agresión Tremenda Y vuelve a hablar Barros Esteloto Y vuelven a hablar Los jugadores de Vélez Y el árbitro Que quiere tranquilizarlos Para que no Tenga que expulsar Está al borde De la expulsión La derecha está Troglio Aquí está Pedro Troglio Sigue Troglio Troglio Luego del rebote Méndez Guillermo Guillermo Cardoso Cardoso Viene Bacedas Cufre Se sigue empezando Cardoso Y Barros Estelota Habla con el juez de línea Cardoso Guillermo Sigue Guillermo Tuvo falta de Usain El árbitro dice que no Se la lleva Patricio Camps Ahora Cristian Bacedas Sigue Bacedas Herrera y Morilli Acompañan Aquí está Morilli Aquí está Herrera El centro es Herrera Para Patricio Contra Patricio 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 Aquí otro que pierde Vélez Pica bien Camps Que bien pica Y que bien le llega la pelota Lo quiso matar Cuando podía haber tocado Con sabidad Por sobre el cuerpo Del arquero De todas maneras Es la tercera oportunidad Clara que ya tiene Vélez Y Gimnasia defiende Con 7 y Hasta con 8 Y fracción sobre Saba Tiro libre Dentro del terreno De Vélez para Gimnasia Y esgrima la plata Estamos en casi 39 minutos De este primer tiempo El partido continúa 0 a 0 Aquí está Troglio Troglio No pudo con el Cardoso la mano No fue intencional La de Troglio Cruza para Marcar Méndez Gana Troglio Sosa espera Dueña Llega Usairi Le quedó Al zurdo Saba Le pegó Con la de palo Controla Sin problemas Chile Habían quedado Enganchados Dueña Arriba Viene por atrás Herrera El despeque Había sido De Dueña Tienes unos Suplentes De Gimnasia Por favor Fernando Coviste Cavallo Gullin Pietro Y Fernando Gatti Y los amonestados Y los amonestados En el equipo Que dice El señor Grigol Cufre El número 4 Y Facundo Saba El número 11 Guillermo Que protesta Porque todavía No lo han dejado Entrar Mientras tanto Bacedas El turco Que estaba luchando Con el jugador Cufre Ya la tiene Romero Había cabeceado Antes Saba Sale Dueña Romero Saba Pereira Saba El fastidio De Guillermo Pereira La Rosa Intercepción De Morigi Una de las últimas Parabeles Durante este Primer tiempo Bacedas Quiere pegarle Bacedas A que desde el arco Para la gimnasia Lo están amonestando A Guillermo Barros Esteloto El árbitro Le hizo señas Que la amarilla Corresponde Porque había ingresado Antirreglamentariamente Al campo de juego Cuando lo hizo Desde la línea De fondo Detrás del arco Que defiende Que defiende Durante este Primer tiempo Chilabert Sigue Cans Aquí está Morigi Morigi Aquí está Asad 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 Pido disculpas Pido disculpas El mediocampista Derecho De gimnasia Hay tiro libre Para Vélez No hubo intención De lastimarlo De Trovio Pero quedó Demasiado Colcado con los pies Hacia adelante Que lo enganchó Lo enganchó abajo A Cardoso ¿Qué le gritan A Guillermo Miguel? Dudan De su virilidad Se me entiende Ya que yo no digo Grossería Algo así Como pareció A René ¿No? Empieza Con P Termina Con O Dátele Dame un beso Eso Eso Así viene Al centro Se llama Morigi Salva Noche Morigi No lo puede creer Noche tampoco Tres minutos más Una nueva oportunidad Para Vélez Allí Anoche se le escapa La pelota Y la puede recuperar Morigi Que no la puede tocar Noche Que hace la lógica Pensando que la podía tocar El jugador de Vélez No se levanta Al Pacha Cardoso Lo siguen atendiendo Ahí están San Carlitos León Y el Tinesiolo Ahora sí Ahora Se pone de pie Va a reingresar El Pacha Cardoso Por allí aparece Guillermo Por eso Que noto Saldonada Le va a quedar Guillermo Sigue Guillermo Estaba pidiendo Sebelota Romero 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 Para Sosa Para Sosa Para Sosa La única de riesgo De realmente Cierto peligro Para Chilabert De todas maneras Estaba Casi imposibilitado De llegar Porque le cruza El cuerpo A Sosa Y la pelota Como vemos Es de Chilabert En la mitad De la cancha El árbitro cobra Mano intencional De Sebastián Ariel Romero Hay tiro libre Para Vélez Ya ejecuta Morigi Y ya retiene El Pacha Cardoso Vamos a meternos En los últimos 60 segundos De este primer tiempo Recordemos que había adicionado Tres minutos El árbitro Ángel Sánchez Que dice No, adicione dos Te equivocaste Aparece el Pacha Cardoso La pelota en poder Del Rubio Méndez Uno de los centrales El segundo Que tiene el equipo Que dirige Osvaldo Piazza Metía en el negro Vanegas Cardoso Vanegas El único que está presionando En la salida Es Sebastián Ariel Romero ¡El gato! ¡El gato! Vanegas Se viene Herrera Aquí está Herrera El que no pudo controlar Lo que es Sosa Este es Herrera Y este es Morigi Las manos vienen a la mitad De la cancha Troglio Por eso la pelota La tenía Romero Ya ahora Cufre Nuevamente Troglio Viene presionando Con infracción El Pacha Cardoso Que está amonestado Está amonestado Lo van a arrancar a Cardoso Lo van a arrancar a Cardoso Se va a quedar Con 10 jugadores Vénes En 6 minutos Del segundo tiempo Expulsado Cardoso Expulsado Cardoso Que le sobró el partido Esperemos si baja Alguien a ocupar el lugar Vería para Sosa El despeje fue del jugador Vanegas Usain Morigi Méndez Viene Chirabel Viene Chirabel Posee A él Le cometió infracción Zaneteban Tiro libre Para Vélez Acomoda El ahora capitán De Vélez Patricio Alejandro Cans Reacomoda La barrera Guillermo Barros Equeloto Cambió por eso Ahí ¿No? Sí Gracias Miguel Plotó el chino Leo quiere pegarle El chino Tiene que pegarle El chino No sé qué piensan A ver Sí señores El chino No sé Morigi Palo Sigue el milagro Del área Allí estaba metiendo Una noche Le va a quedar Otra vez El chino Este es el chino El chino El chino El chino El chino El chino Tiro libre Y el árbitro Falta el ataque En la pelota De Gimnasia Acaba de mortárselo Vélez Y aquí va El envío De Sandoná Una pelota que pica El arquero da un rebote muy largo La toca entrando Morigi Es devuelta por el travesaño Y ya después Se pierde el peligro Esta es la instancia Con efecto Le viene la pelota al arquero No la puede retener Toca Morigi Y pega en el travesaño La rosa Dueña Saba Dueña El Guli Construye esta pared Para que se la lleve Dueña La pide otra vez En el Guli Sosa y Guillermo Esperan En el centro Sosa y Guillermo Esperan Sosa Viene Pedrito Troglio Apunta Troglio Se salvaba Cerquita Pedrito Sigue siendo Troglio Realmente De lo más importante En ataque para gimnasia Partiendo de posición de volante Si bien termina cruzado Y tiene que cruzar También obligadamente La trayectoria de la pelota No es fácil Pero es el único que llega Quiso jugar con Patricio Camis Allí estaba comentando El jugador La Rosa La tiene el Guli Se viene el Guli El único compañero es Guillermo Está habilitado Guillermo Barros Esqueroto Viene en el centro Para La Rosa Saque desde el arco Para Vélez Compañucci va a entrar En Vélez Se le da Muy exigida Esa pelota Muy abierta Sobre el izquierdo Morigi Se la va a manzaba La cortea Bien Morigi Por eso Sándona va a insistir Sigue Sándona Morigi Le va a pegar Morigi Si le pegó Morigi Bien Guille Es increíble Que ha corrido Este jugador Y encima llega Y le pega La compañía Un poco forzada No podía intervenir Y una pelota Que se va desviada Muy cerca Del palo izquierdo Pero muy muy cerca El negro Gómez Patricio Camis Usain Aquí está Usain Herrera Está en el área Pose la pide Preferían con Camis La quiso hacer de lujo Lucha Usain Aquí está el negro Gómez Este es Gómez Posición adelantada De Patricio Camis Que se queda dolorido En el área De gimnasia Ahí golpea con el barquero Creo que cabecea Seguro el brazo Cuando estamos en casa Hace 42 minutos y medio Volvemos con que Visiona El internacional Ángel Sánchez Que dirige El vuelo está llenando a Sába Como capitán Quedó el Campasosa Seguro 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 el Campasosa Habría que consultar al doctor Popolecch A poder ser el grado De la presión De Patricio Camis Teniendo en cuenta Que el próximo miércoles Juega con Brasil En este escenario De la Copa Libertadores de América Está intentando Gatti Este es Gatti Sigue Gatti Sigue Gatti 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 Chirabel Le va a quedar a Sosa 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 Remata Los ahí Quiero de esquina A ver Bueno esta fue una de las llegadas Por lo menos una insinuación Peridosa Chirabel Te devuelve Y aquí la toma Sosa Gira Gita Y está ahí La tirada Buscándola a Patricio Camis Sobre el tercer jugador Pereira Que era el que había despejado Lateral para Vélez El ingreso de Enrique Lo Gómez Aquí está Martín Posse Lucha Martín Posse Viene acompañando Camis Aquí está Patricio Camis Otra vez para Posse Luchaba y ganaba Cufreya Se la lleva Troglio Adelanta Troglio Eso facilita el trabajo Del negro Gómez Varegas Sandoná Seguía Sandoná Y ahora Posse La pelota es para Herrera Viene Patricio Gol 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 De Vélez Sobre el final del partido Patricio Sí Patricio Alejandro Camis Benesuno Gimnasia cero qué anticipo pensivo qué buen trabajo qué bárbaro la precisión que tuvo en esta jugada Camps que no había tenido otra en el primer tiempo el centro es de Troglio Herrera que no puede intenta gimnasia con el Pampa Sosa saque desde el arco para Vélez Chilabar le pide la hora al señor Ángel Sánchez dos minutos, doce dos minutos quince de los tres que marcó el señor Sánchez le entra a esa pelota Chilabar faltan veinticinco segundos Pedro Troclio ganó Vélez sobre el final del partido el goleador de Vélez Patricio Alejandro Camps dice que Vélez en el anticipo de la cuarta fecha del torneo clausura acaba de ganarle aquí en Amalfitani a Gimnasia y Esgrima la plata por uno a cero